Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Bueno, las trabajadoras de la Biblioteca Sarmiento decidimos sumarnos a la lucha que hay en este día específicamente y por eso hacemos retención de servicios. Hoy no estamos ofreciendo ningún tipo de servicio administrativo ni tampoco de préstamo de libro. Lo que sí decidimos hacer, porque nos consideramos a las bibliotecas como un espacio importante para todo lo que es el ámbito intelectual, la lectura, sobre todo un espacio de estudio, nos pareció que es un espacio que tiene que estar abierto, y lo que hicimos fue ofrecer una colección de libros con temas referidos al feminismo, a la violencia de género, incluso también hay algunas novelas de escritoras reconocidas, y todos esos libros los pueden venir a ver hoy, si quieren, van a estar abiertos a las 5 de la tarde, o incluso mañana, pasado, porque esos son libros que tenemos. Nos pareció importante mostrar eso a la comunidad, que hay libros sobre el tema, y también un poco como dar ese reconocimiento a las escritoras, que por muchos años fueron relegadas, incluso hay algunas que tuvieron que publicar con pseudónimo masculino, o sea, es algo bastante interesante, y relacionarlo con la literatura. Claro. Es mucho el material, nos decía recién hay colecciones completas, si tuviese que recomendar, ¿cuál? Bueno, en particular yo recomendaría que es una novela, que es Frankenstein, que seguramente ya la conocen, no solo por la historia que trata, porque tiene una crítica social muy importante, sino por lo que significó Mary Shelley en lo que es la historia de las escritoras. Así que, en ese caso, yo recomendaría esa novela, por la historia de la escritora, pero también después hay otros libros que por ahí son más conocidos, como Un cuarto propio, de Virginia Woolf, Segundo sexo, de Simone de Beauvoir, pero también tenemos escritoras actuales, que también escriben con temática de feminismo, y novelas han salido actualmente también sobre violencia de género, que es muy interesante ver cómo se abordan esas temáticas desde la literatura. Bueno, hoy hasta las 17 pueden venir y quedarse aquí en la biblioteca, y si no, mañana ya con actividad normal. Exactamente, sí, sí. Hoy específicamente en la sala de lectura pusimos los libros, estos que había mencionado antes, en las mesas, están expuestos ahí, pero el resto de la semana, la próxima semana, pueden venir y pedir específicamente esos libros. Incluso pueden ver nuestro catálogo que tenemos en línea, que entra en nuestra página web, que es www.bibliotecasarmiento.com.ar Van a donde dice Biblioteca, Catálogo de Libros, si ponen violencia de género o feminismo, les va a salir todo lo que tenemos.